Sabemos que la conectividad rural es importante, por eso entre FADA y Telecom nos propusimos estimar los impactos que genera un campo más conectado. Para hacerlo tomamos un caso testigo en una región que denominamos Cluster Venado Tuerto, para la cual estimamos ahorros anuales por 133 millones de dólares a través de soluciones que permiten, entre otros, la reducción de traslados, la agricultura de precisión, el monitoreo post cosecha, el monitoreo de control de animales, los trámites online y el mantenimiento predictivo, bajo la concepción de que la conectividad facilita la adopción de las soluciones tecnológicas y potencian sus impactos. Extrapolado a nivel nacional significan 1.750 millones de dólares, pero esto es una medición conservadora porque tomamos solamente algunas de las tecnologías hoy disponibles. Creemos que si hay conectividad disponible de manera plena en las áreas rurales, se pueden desarrollar una gran cantidad de nuevas soluciones que hoy ni imaginamos. Pero si vamos a las economías regionales, los impactos pueden ser aún mayores. ¿Por qué? Porque la producción está concentrada en una superficie más chica y además se produce más valor por cada hectárea. Por lo tanto, la conectividad también tiene la posibilidad de potenciar la producción, de facilitar el uso de nuevas tecnologías y de mejorar la vida de las personas, sobre todo en actividades de economías regionales, que son más intensivas en mano de obra y por lo tanto hay más trabajadores y más familias involucradas en la vida rural. Y eso nos lleva a los impactos sociales que también tiene un campo más conectado, ya que permite el arraigo, genera más seguridad, facilita el acceso a la educación y la capacitación, también al empleo y al comercio, facilita el acceso a trámites online y la inclusión financiera. Por solamente nombrar algunos de los impactos económicos y sociales que genera un campo más conectado.